15 pruebas, 15 pruebas de que Jesús era colombiano. Yo las voy a decir, y si usted no ha leído la violencia, está jodido, no va a entender. Pero, póngale cuidado. Por ejemplo, las primeras pruebas. Les voy a decir, ¿cuánto tenemos de tiempo? ¿Media hora? Ok, bien. La primera prueba que demuestra que Jesús era colombiano es que los papitos fueron desplazados por la violencia. Sí, sí, lo sacaron. Si usted no ha leído, está jodido. Bien. Segundo, nació en un barrio pobre, 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 y aún así le hicieron baby shower. Así somos los pobres, recursivos. Tercero, siempre andaba en busca de la paz. Cuarto, no le gustaba andar solo. Andaba en parche. Y siempre era parche con tres semanas, dos semanas, ¿no? Usted va por la calle de tres semanas y dice, uy, ya perdí. Es así, claro. Quinto, y una de las más importantes, andaba siempre con el pelo largo, barba y sandalias. ¿Qué es? Estudiante de la nacional. Sí o no. Es así, es así, es así. Sexto, cuando empezó a gritarle al gobierno que era un gobierno corrupto, le dijeron, terrorista. Es así, es así. Séptimo, una muy importante, vivió hasta los 30 años con los papás. Sí, claro. Porque el man era sabio, era sabio. Octavo, octavo, cuando iba con Pedro en la lancha, que la lancha estaba así toda, ay, Jesús iba durmiendo, parche, iba durmiendo, ¿ah? Y eso no es porque el man fuera tranquilo y espiritual, sino que había ensayado en Transmilenio cuando uno coge todos los tiempos así, colombiano, colombiano. Solo los colombianos, estamos de eso. Noveno, le caían mal los ricos. O por lo menos los llevaban la mala. Es verdad. Décimo, estaba rodeado de pobres y caía más y más y más. Haga de cuenta el sur. El sur está jodido, estamos jodidos, estamos jodidos. El sur es el paraíso del ojo de la noche. Uy, Dios mío. Sí. Once. Cuando el ejército lo fue a buscar, ¿quién lo sapió? El ñero del parche, Judas. Judas lo sapió. Porque siempre hay un ñero, en todas las familias hay un ñero. Por allá, lejos, en Bosa, Kenny y todo eso. Uno siempre tiene un ñero. Si tú no lo crees es porque tú eres el ñero de tu familia. Doce. En la última cena, ¿quién pagó? Hicieron conejo sagrado. Claro, claro, nunca hay una cuenta. Siguiente y último punto, y con este punto quiero cerrar esta maravillosa predica. Esto demuestra que Jesús era colombiano, y es que fue condenado mientras el verdadero ladrón fue liberado. Señoras y señores, no importa de dónde era Jesús, no importa de dónde eres tú, lo importante es que lo llevemos en el corazón. Y sigan sonriendo. Feliz.